No es oficial, menos yo. A ver, me quiero, para acá pues. Ya cuantas veces me he sacado del tirón Ya de borracho y con el nudo en la garganta Con los calles cantando mis canciones Y los marinas y son pisando mis canones Les pedí 20 y 35 mil canciones Y me cantaron, me caí de luz Me recordaron a un amor que yo te estuve En el trompo se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Tú tuve cuatro, cinco, veinte, treinta copas Y las canciones son los recuerdan tus amores Y los abancha balón Les pedí 20 y 35 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Y me cantaron, me cantaron, me caí de la nube Me recordaron a un amor que yo te estuve Y en el trompo se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte, treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Por cuarto, cinco, veinte, treinta copas Y las canciones treinta copas